Si te fijas, hay otro cambio muy importante, y es que ya no se va a llamar Nintendo Ultra 64, sino Nintendo 64. El logotipo será igual al de Japón, con lo cual se unificarán los mercados oriental y occidental. Gus Rodríguez fue un publicista mexicano que se encargó de grandes campañas para marcas transnacionales. Sin embargo, a inicios de los noventas, ya siendo un aficionado de Nintendo, se encargaría de realizar un boletín quincenal en un negocio especializado en la Ciudad de México. Por dicho trabajo, la gente de Nintendo se acerca para proponerle crear una revista sobre la marca. Club Nintendo fue un exitoso proyecto en una época donde no había internet y la información sobre el tema era limitado o nula. Daba tips sobre los juegos e informaba sobre las novedades y próximos lanzamientos de la marca. Fue tanto el éxito de la revista que se sugirió un programa de televisión que adaptara el formato de revista y para también sacarle mayor provecho a la cobertura de eventos internacionales de la Gran N. En un principio, se pensó hacer el proyecto en Televisa, pero las negociaciones fueron fallidas. Sin embargo, otra televisora comenzaba en México. TV Azteca fue el lugar idóneo para la transmisión de Nintendomanía, conducido por Gus al lado de su hijo Javier Rodríguez, quien no era presentado por su nombre para que representara a todos los chavos que jugaban videojuegos. Bueno, veíamos Nintendomanía que salías con Maggie y el niño que no se le entendía cuando hablaba. Que me imagino que ya ahorita es un señor al que no se le entiende cuando habla. Es un señor de tu edad y es mi hijo. ¡No me digas eso! El programa llegó a coronarse con el mayor rating de la televisora, lo que propició mayor apoyo de esta mejorando escenografía y agregando conductores como Maggie Hagey, Mark Thatcher y en otra etapa con Daniel Avilés y Alejandra Urdiaín. Tras cinco exitosos años, Nintendomanía terminó por roces entre los productores y Gus Rodríguez. En los años noventas, la rivalidad entre Televisa y TV Azteca era muy fuerte. Incluso si alguien de Televisa por alguna razón aparecía en TV Azteca, dando una entrevista le podía costar el veto de la empresa. Sin embargo, Gus fue la única personalidad, o al menos la única que de una forma visible se sabía que trabajaba en ambas empresas, al mismo tiempo. Por un lado, en Azteca haciendo Nintendomanía y en Televisa escribiendo guiones para el programa de Eugenio Derbez. Sí, Gus también fue guionista y él creó a los personajes más famosos de Derbez. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy su amigo de Sí, 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 Siempre, Simón Paz. No, yo no, yo nada más soy Nelson Guerra. Los años noventas en México no pueden prescindir de la imagen de Gus Rodríguez. Deja un legado que más allá de ser recordado por la comedia, la publicidad o Nintendo, se le recordará como un ejemplo de un mexicano que podía realizar grandes cosas por la pasión y empeño que ponía para todo. Descanse en paz, Gustavo Rodríguez. Estaremos en Contact. Recuerden, estamos en contact. Estamos en contact. ¿Qué decir que estamos? En contact. Estamos en contact. Ahora sí, ¿qué les parece? Sí, estamos en contact. Qué placer volver a trabajar contigo directamente. Yo lo sé, padre. Te amo. Señores, estamos en contact. Ya sabes que siempre hay una recompensa más allá del Game Over. Vamos a ver. Gracias por ver el video.